¡Aleluya! Y el hermano Oscar se alaba a Dios a manera de agradecimiento con este bonito canto a ritmo de vallenato extractando el nombre de Cristo Jesús ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! Lo más hermoso que me ha pasado en la vida es haberte conocido a ti Señor cuando llegaste tú curaste mis heridas y restauraste mi perdido corazón cuando llegaste tú curaste mis heridas y restauraste mi perdido corazón agradecido yo estoy Señor por tantas cosas que tú me has dado me has dado vida y me has dado amor me diste luz, me diste tu mano me has dado vida y me has dado amor me diste luz, me diste tu mano y es por eso que te amo es por eso que te canto es por eso que te alabo y es por eso que te canto y es por eso que te amo que te canto, que te alabo y que te canto por su grande amor ¡Aleluya! Suena, suena este acordeón que está al campo engrandeciendo el nombre de Jesucristo en su nombre Cristo ¡Gloria! ¡Aleluya! y a su nombre ¡Aleluya! ¡Aleluya! Con este canto yo quiero darle las gracias Porque le ha dado la salvación a mi vida Por derramarme de todas tus bendiciones Y por brindarme tu gusto y compañía Por derramarme de todas tus bendiciones Y por brindarme tu gusto y compañía Cómo poder pagar tanto amor Es imposible imaginarlo Hoy quiero darte gracias Señor Y decirte que te quiero tanto Hoy quiero darte gracias Señor Quiero darte que te quiero tanto Y es por eso que te amo Cántale al Rey Y es por eso que te alabo Y es por eso que te alabo Te canto Y es por eso que te canto Dígale al Rey Dígale al Rey Y es por eso que te amo Señor Y es por eso que te canto Y es por eso que te alabo Señor Y es por eso que te canto Y es por eso que te alabo Y es por eso que te alabo Te alabo Te alabo Y es por eso que te alabo Dígale al Rey Y es por eso que te alabo Última vez Y es por eso que te amo Y es por eso que te alabo Dígale al Rey Y es por eso que te alabo Y es por eso que te exalto